gente estoy agudido, que tal voy a invitar a mi hermano para que juguemos un decla a ver, aca aca, hermano a ver hola hermano hola hermano hola, hola, ah no, ay 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 ah, no sabia que estabas aca asi pues, ahora dime, que quieres un poco cringe, pero bueno, a comenzar y ya estamos aca, en el decla espero que no, nos bajen hermano, ok a te vale a ti, aca que tu eres plata y nosotros somos oro no soy tan bueno en decla ojo mi primera kill ojo, veamos aca ojo, no me la robo ojo me voy a subir por aca uff ya ganamos la primera me voy a subir por aca me bajaron me bajaron ojo, veo una persona eso que se queda es una inferna te compro esta arma ojo, veo una persona no te escondas aquí esta que esta ojo, bien y esta ojo asesinato ¡Uy, buena! ¿Cuánto? Me compré esta arma ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos ¿Cuál? ¿Cuál? No, 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 no Eh, tonto, no, no, no Primera sangre No, 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 no Hermano, estoy bien Asesinato doble Sí, pues cómo no veis Ay, a ver, qué pensé que no había dormido No sé, estamos, estamos Bueno, apagate el micrófono No, no puedo Ayuda Acá tengo miedo, acá tengo miedo, acuere que no nace No, por qué no eso conflicto ha ganado Unos Unos Hay una cabeza Hay uno mote Y todo rojo Muy bien Ya estamos en la ronda Esta es la ultima ronda Solo me he comprado estando No he tenido nada que acompañarme Soy asi Le disparo Un En la cabeza Entonces no matare esa que mate Asesinato doble Uuuu Uuuu Yo fui el que tuvo 7 kills Y todo rojo Uuuu Uuuu Me van a subir Ojo No me subieron No me subieron No porque Bueno gente hasta acá se acabo el video por hoy Y vamos a seguir haciendo videos de Free Fire con mi hermano Y hasta acá se acabo el video Dando todo rojo como siempre Y hasta acá llego Chao Chao No 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 No